saludos y bienvenidos a la liga federativa de artes marciales mixtas de puerto rico en este pequeño que estaremos presentando uno de los seminarios que se le presentó a la comisión de república dominicana de artes marciales mixtas en este seminario se trabajó para desarrollar los distintos miembros que iban a estar representando la comisión de artes marciales mixtas del país en este seminario se trabajó con la creación de los distintos miembros que iban a estar desarrollando las distintas funciones y roles para representar el deporte entre ellos estuvimos trabajando con lo que iba a ser el cuerpo de jueces árbitros referís inspectores directores y todos los distintos miembros necesarios para que una comisión pueda operar de manera eficiente el comisionado joel adame en esta presentación estuvo como parte de los distintos miembros de la comisión que iban a estar oficiando y creando las licencias para poder tener estos nuevos miembros dentro de la comisión como saben en república dominicana la comisión era dirigida en ese momento por el comisionado joel adames y el comisionado darío ortiz de artes marciales mixtas de puerto rico es la persona que está presentando el seminario para que los distintos miembros se puedan preparar por los distintos roles el comisionado visitó varias veces la república para poder trabajar con los distintos miembros este seminario fue extenso y no fue solo uno sino que se presentaron varios distintos seminarios para poder cubrir las distintas áreas de la comisión para que los jueces y árbitros referís todos los distintos miembros desde lo que son técnicos de camerinos todos los distintos miembros de la comisión pudieran dominar y entender los distintos roles necesarios para poder desarrollar esta comisión la comisión se estaba preparando en estos momentos para presentar distintos eventos de nivel profesional en la república de promotores que venían del extranjero a empezar el proceso de desarrollar el deporte en el país a continuación los dejamos con los distintos entrenamientos que le podrían ser útil en el caso de que usted sea parte de una comisión o quiera ser miembro de una comisión lo dejamos con el sensei darío ortiz y el comisionado joel adames y el segundo día de este curso vamos a tratar que se dice si usted está con el corte se acotó a donche parece que santo domingo está aprobado el día de ayer fue intenso realmente porque habría que ponerle una cosa de su puesto gracias a dios estamos todos aquí de nuevo hay personas que están en camino gente que está trabajando gente que no ha llegado, gente que no ha llegado, gente que no ha llegado, gente que no ha llegado a la universidad bueno, bueno, pero lo importante es que estamos aquí hoy vamos a entrar en un tema un poquito más fuerte y ser más fuerte de todo en las partes teóricas porque se va a trabajar ya con los oficiales directos de la pelea que son los jueces y los sábados y se van a pasar alguna cosa para seguir buscando candidatos a las diferentes posiciones que se van a utilizar y ya no se le dio la dinamidad de hierro vamos a pedirle que si no es necesario, si no es algo urgente que no preguntemos en el momento, que no cuantan el tema ya hasta el final porque eso nos hace prolongar mucho aquí, cuando bien estamos en las ocho de la noche nos faltan todavía cinco temas y hay gente que quiere descansar también un poquito, estar con su familia hoy sábado, ahorita es ya lunes y hay que trabajar de nuevo y entonces no queremos abusar del tiempo de la gente vamos a ayudar a la maestra en eso yo creo que estamos aprendiendo todo y es una gran oportunidad porque no siempre hay personas disponibles para enseñar todo lo que saben y aquí tenemos una excepción, uno de ellos como es de seis vamos a decirle la línea yo creo que cuando hay que mencionar el apellido de la gente es como que además de repente, como uno se pone por trabajo uno es de uno que mejor se pone atrás de la fila para dar todo lo que sabe así que le dejo otra vez por necesidad gracias por su palabra, gracias ok, vamos a empezar de nuevo hoy, verdad a recoger lo que lo cogimos ayer me gustan las palabras que dice porque exactamente eso era lo que iba a empezar diciendo ok, vamos a tener un poco de estrés, verdad, hoy ¿por qué? porque hoy estamos hablando de jueces y hábitos y aquí todos, mal que bien, o hemos sido jueces de carácter, o hemos sido jueces de judo o hemos participado en un evento de MMA o de boxeo y todos hemos tenido demasiadas experiencias, verdad, positivas porque siempre hay que poner lo positivo primero pero también hemos tenido nuestras experiencias negativas, verdad en el área del deporte donde entendemos que hay decisiones que nos van a favor de lo que nosotros entendemos que debería haber sido yo he sido uno, yo he vivido muchas de esas experiencias y sé lo que es estado de los dos lados de la unidad, verdad del lado donde la gente se siente malo como no toma una decisión que yo entiendo que no está de acuerdo con lo que él tiene y eso te va a pasar mucho si no después ya a mí me referí y he estado de lado también cuando uno tiene su atleta compitiendo y uno entiende yo digo, yo he ganado porque es que esto no está bien que esa decisión no estuvo correcta y uno entiende que tiene la como ven, en esta parte del seminario el comisionado se prepara a entrenar a los distintos jueces y referís que van a estar trabajando en los distintos eventos deportivos que se estarán presentando en la República Dominicana en este momento el comisionado comienza con los distintos criterios que se utilizarán para evaluar y decidir la victoria de cada uno de los combates como pueden ver en el seminario, en este caso, en esta parte del seminario esta es una parte bien extensa del seminario básicamente cogió casi dos días poder terminar esta parte y esta parte es bien técnica porque se trabaja con los jueces y referís que tienen que entender las distintas reglas tanto los referís para saber conducir un combate de manera segura como en el caso de los jueces para poder decidir un combate y saber quién es el competidor que salió victorioso en ese combate como ven, dentro de los distintos criterios que va a estar evaluando y que van a estar explicando durante esta parte del seminario se va a estar hablando sobre el dominio del combate que es el área donde el juez tiene que evaluar qué competidor es el que está dominando realmente la pelea el que está dictando la pauta de la pelea y el que está llevando a su oponente a hacer la pelea que no le es beneficiosa sino que la pelea que está conduciendo beneficia al que está dominando el combate por otro lado también hablaron y se explicó lo que significa el impacto efectivo que es otro criterio que los jueces deben tomar en consideración a la hora de evaluar un combate para dar una victoria ya que impacto efectivo significa que los golpes que está ejecutando el competidor están siendo efectivos están llegando a su oponente y lo están lastimando están causando daño laceraciones y daño en el físico en la persona hasta knockouts o algún tipo de situación que hace que el competidor no pueda competir de manera eficiente o eficaz lo que hace que lleve una ventaja el que tiene esos impactos efectivos también estaban hablando sobre lo que es defensa efectiva ¿verdad? porque no todo tipo de defensa es efectiva sino una defensa que neutraliza todo lo que tiene que ver con sumisiones todo lo que tiene que ver con algún tipo de ataque ya sea de patadas, puños todo lo que sean ataques tanto tiradas evitando que las tiradas sean efectivas y logren llegar a su propósito eso es otro de los criterios que debe estar evaluando el juez de otro lado también se tocó lo que es el enfrentamiento y agresividad efectiva que es donde realmente el competidor demuestra que quiere realmente esa victoria está siendo agresivo en su ejecución de la técnica y está forzando la acción es el que no simplemente porque está haciendo fuerza o porque se ve más vamos a decir más bravucón sino que se ve que está ejecutando esa técnica de manera agresiva de manera fuerte creando situaciones que ponen en problema a su oponente ese debe ser otro criterio que debe ser evaluado por los jueces otro de los criterios que era tirada efectiva se trabajó muy fuerte en esa parte ya que en las artes marciales mixtas se trabaja con mucho tipo de tirada y esto mezclando judo, lucha, jiu-jitsu mucho tipo de tirada y si la persona logra esas tiradas deben tener un valor dentro del criterio del juez a la hora de evaluar esa ronda de combate para darle algún tipo de beneficio al que logró todo este tipo de tiradas que fueron a término o sea tiradas que se lograron no intentos de tiradas sino que las tiradas llegaron a su término por otro lado también se discutió lo que era lucha intentos de sumisiones y agarres efectivos este es el área del combate donde los jueces tienen que evaluar también quien fue el que hizo más intentos de sumisiones verdad que es la parte del jiu-jitsu y quien intentó más agarres para lograr controlar a su oponente recuerden que en este caso las sumisiones es realmente lo que se evalúa en este criterio es quien hizo más intentos porque obviamente si la persona logra terminar la técnica pues se acabó el combate eso es quien realmente demostró más control a la hora de ejecutar este tipo de ataques que pueden darle ventaja al peleador si quieren seguir viendo más sobre lo que se dio en esta área de la preparación de los jueces y referís los invitamos a que vean los otros videos donde se cubrieron a profundidad todos estos distintos criterios y las distintas reglas y penalidades que debe conocer un referí y que deben conocer los jueces a la hora de evaluar un combate para poder dar la victoria de manera correcta y de manera justa para los peleadores además de que también en estos videos van a ver que se dieron muchísimos ejemplos de situaciones de experiencias de en este caso el comisionado Darío en Puerto Rico como de la misma manera muchos de los participantes dieron ejemplos de situaciones que vivieron en combates anteriores que querían tener claro porque fueron una decisión u otra van a poder ver muchas de estos distintos situaciones aclaradas por el comisionado Darío junto a los distintos miembros que estaban en este seminario si desean seguir viendo más videos lo invitamos a que lo sigan buscando en nuestro canal gracias Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.